Primero, gracias en nombre de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela por invitarnos a este magno evento, glorioso e histórico acto de instalación del 13º Congreso Nacional de la Juventud Comunista de Venezuela. Antes de seguir, quiero expresar las condolencias solidarias con el Partido Comunista y la Juventud Comunista por el asesinato de Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y dirigentes campesinos de nuestro pueblo. En nombre de nuestra organización, pedimos justicia a los órganos del Estado en dar con los autores materiales e intelectuales de este vil asesinato. Camaradas, para la JPSUR, este Congreso de la Juventud Comunista se sitúa en la estrategia adecuada para la formación de la vanguardia juvenil, para la defensa del socialismo. Estamos en el tiempo de alinear nuestros destinos en la Revolución Bolivariana ante los diarios ataques que sufrimos por parte del gobierno imperialista estadounidense. ¿Qué puede hacer la revolución ante los ataques imperialistas que estamos sufriendo, ante el bloqueo y la persecución de nuestros camaradas y ante la agresión a nuestros dirigentes populares? Definitivamente, tal como lo ha señalado nuestro Presidente en nuestro Congreso, debemos caminar con paso firme por el camino de la revolución, construyendo el socialismo bolivariano. ¿Qué nos dice Dinera? Él nos ubica en el contexto desastroso de la primera aplicación de las medidas que el propio Lenin había proyectado para la construcción del Estado Socialista. Y como él mismo, a través de la NEP, tuvo que impulsar zonas económicas especiales, donde el capitalismo anduvo campante para la etapa de la construcción de la transición productiva en la construcción del socialismo, con el objetivo revolucionario de conservar el poder político para luego ir hacia la transformación económica. La crisis provocada por el capitalismo en Venezuela debe tener una solución socialista y esencialmente productiva. Si entendemos el socialismo como la sociedad del trabajo, vemos que las medidas anteriores son para la recuperación, se quedan aún en el tema financiero mediato o inmediato de la economía nacional. Ahora, queda la proyección hacia el crecimiento y la prosperidad que debe ser socialista. ¿Cómo nos planteamos el crecimiento y la prosperidad si no cambiamos la concepción del trabajo en la juventud y su organización más allá del Estado, los servicios y el comercio? La primera ocupación laboral de la juventud debe ser un tema que nosotros debatamos y promovamos en el marco del crecimiento y prosperidad socialista de la economía venezolana. Nuestras juventudes debemos colocarnos como visión, agrupar, incentivar y promover el trabajo en los sectores de la producción primaria y manufactura para que merezca una clase trabajadora que produzca la riqueza y que dejemos atrás la cultura de la repartición rentista. Debemos modernizar nuestra forma de estudio y elevar la capacidad de transformar las correlaciones de fuerza, hoy contrarias en muchos aspectos, hacia correlaciones de fuerza activamente positivas a favor de la revolución socialista. Cuando juntos decimos, luchemos por el futuro, conseguimos un llamado de acción socialista que debe ser esencialmente constructivo, que nos debe dar la capacidad de accionar de manera auténtica para el triunfo de nuestra causa en la cotidianidad de espacios desde los más pequeños hasta las victorias estratégicas de la revolución. En el ámbito nacional, los convocamos a la consolidación de esfuerzos políticos organizativos para el crecimiento y la prosperidad económica socialista de nuestro país y que nos formemos diariamente en una nueva cultura de trabajo en Venezuela, alejados de la cultura rentista petrolera que tanto daño nos ha hecho al país. Camarada, la JPSU celebra el Congreso de la Juventud Comunista de Venezuela deseando que ante cualquier crisis siempre luchemos por el futuro hermoso del socialismo bolivariano. ¡Que viva la juventud comunista de Venezuela! ¡Que viva el Partido Comunista de Venezuela! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva la Revolución Bolivariana!